Uy, qué machacón le dieron a los españoles. Sí, fue muy grave. Espero que nos dejen entrar. Ay, sí, qué divertido. Buenos días, damas. Ay, mira qué guapos. ¡Hola, rubios! So, damas, ¿es un poquito más de chile? Qué macho. ¡Cóptame, papá! ¡Qué bien! ¡Arriba, fiesta! ¡Arriba, arriba! ¡Que empiece la fiesta!